Un día Dios estaba muy ocupado en crear a un ser maravilloso. Llevaba ya seis días trabajando horas extraordinarias para crear a las madres, cuando un ángel se le acercó y le dijo, Te afanas demasiado, Señor. Dios respondió, ¿Acaso no has leído las especificaciones que debe llevar este pedido? Esta criatura debe ser lavable de pies a cabeza, pero sin ser de plástico. Llevar 180 piezas movibles, todas reemplazables. Debe funcionar a base de café negro y tal vez poca comida. Poseer un regazo que desaparezca cuando se ponga de pie y un beso capaz de curarlo todo, desde una pierna rota hasta un amor frustrado y tener seis pares de manos. El ángel confundido observaba y le decía, ¿Seis pares de manos? Eso no es posible. No son las manos, dijo Dios, el problema, sino los tres pares de ojos. ¿Y eso es para el modelo normal? Inquirió el ángel. Dios le dijo, Uno para ver detrás de la puerta siempre que pregunte, niños, ¿qué andan haciendo? Aunque ya lo sepa muy bien. Otro detrás de su cabeza para ver lo que más le valiera ignorar, pero que precisa saber. Y desde luego, los dos ojos de adelante para mirar a un pequeño nampuros y decirle, sin pronunciar siquiera una palabra, Ya te entiendo, hijo, y te quiero mucho. El ángel tiró de la manga a Dios y le dijo, y le advirtió, Vale más que te vayas a la cama, señor, porque estás muy cansado. No has terminado y mañana ya será otro día. No puedo, le dijo Dios. Además, falta tan poco. Ya hice que una se cure sola cuando enferma, que sea capaz de alimentar toda una familia de seis personas o más integrantes, con poca comida, y de persuadir a un chiquillo de nueve años para que esté quieto bajo la ducha. Lentamente el ángel dio vuelta en torno a uno de los modelos maternales y dijo, Me parece demasiado delicado, comentó con un suspiro. Pero es muy resistente, comentó Dios. Y él aseguró, No tienes idea de lo que es capaz de hacer y sobrellevar. ¿Podrá pensar? preguntó el ángel. Claro, y razonar y transigir. Por último, el ángel se inclinó, pasó un dedo por la mejilla del modelo y dijo, Tiene una fuga, señor. No es una fuga, ángel. Es una lágrima. ¿Y para qué sirve? dijo el ángel. Para expresar gozo, aflicción, desengaño, pesadumbre, soledad o orgullo. El ángel solamente atinó a decir, Eres un genio, señor. Y Dios le dijo, Con un gesto de tristeza. Pero mi querido ángel, Esa lágrima yo No se la pose. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!